Hoy me estás llamando porque quieres conversar Y yo que te conozco ya yo seré te va a tratar La misma cantaleta de que ya no aguantas más Que tu vida es un infierno y tu esposo es un padre Maestro ¿Cómo olvidarte? ¿No? Ayuda Hoy me estás llamando porque quieres conversar Y yo que te conozco ya yo seré te va a tratar La misma cantaleta de que ya no aguantas más Que tu vida es un infierno y tu esposo es un padre ¿Quién te crees que yo soy? Tu baño de lágrimas ¿Cuándo terminas con él? Es un día que te amas ¿Quién te crees que yo soy? Tu baño de lágrimas ¿Cuándo terminas con él? Es un día que me amas Corres al teléfono que pronto sonará Como siempre tu marido Como siempre tu marido te viene en mi vida Tú toda nerviosa en su lado corre Corres al teléfono que pronto sonará 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 Emilio ¿Quién te crees que yo soy? Tu baño de la que pasa Y no terminas con él Esa vía que llevas ¿Quién te crees que yo soy? Tu baño de lágrimas Cuando terminas con él No más decírselo en payola ahora ¿Qué le parece? Te reconcilie en mi cama Y no me aleja de la más Te reconcilia en mi cama Y yo así Saber a que llaman Te reconcilia en mi cama Y yo Saber a que llaman Saber a que llaman Te reconcilia en mi cama Te reconcilia en mi cama Y yo así Te reconcilia en mi cama Y yo así Saber a que llaman Y yo así Te reconcilia en mi cama Y yo así Huesame a que llaman Si ¿Quién te crees que yo soy? Barbar Tu baño de lágrimas Tu baño de la que pasa Y no terminas con él Barbar Ese vía que llevas Quien te crees que yo soy? Barbar Tu baño de lágrimas Barbar Tu baño de lágrimas Y no terminas con él Barbar Te reconcilio en mi cama